dividir empezamos colocando el número y el que dice entre así como acá el primer número vemos que es menor que el de adentro no alcanza así que juntamos ahora es 11 11 ya no es menor así que a ver 3 por cuánto me acerco a 11 sin pasarme sería ver 3 por 4 se pasa así que le bajamos a 3 que sale 9 y lo pones abajo del 11 así la resta es 2 y como ya se restó baja el otro ahora para 23 3 por 8 es 24 se pasa así que por 7 que sale 21 acá así abajo para la resta la resta es 2 como ya se restó pero no hay número que baje ahí termina es exacta no porque al final acá no quedó 0 si hubiera sido 0 si sería exacta y ese justo el último número es el residuo cociente es el número que hemos encontrado dividiendo es lo que hemos dividido y divisor entre lo que hemos dividido y listo